Play93 y aquí estamos en Rainbow Six vamos a jugar una partida pero esta vez en normal así que a ver que tal se nos da no voy a jugar el modo este de Halloween bueno, el este porque no me buscaba partida a ver si otro día puede buscar partida pero mientras tanto vamos a echarnos una partida normal me cogí a Tachanka para este primer enfrentamiento es una partida rápida, son muy poquitas rondas así que vamos a ver que tal se nos da pues nada chavales, aquí estamos y vosotros que tal, bien no? eso es lo bueno que estéis bien pues nada, a ver vamos a ver vamos a tapar aquí hay que reforzar todo voy a reforzar aquí también puto drone maldito drone ¿qué intentas? ¿bobo o qué? deja de moverte a tu casa vale, creo que voy a poner un poco de alambre aquí y... uuuh, hay que chapar aquí chavales aquí me revientan si sigo chapando vale vale creo que me voy a poner la torreta aquí vale mierda tío me han matado por el lado no tiene que haber puesto la torreta ahí vamos a ver si la gana el equipo la verdad es que no he hecho nada en esta ronda chavales ha estado lentísimo buena como la hemos perdido, no? ¿qué ha pasado? seguro que nos han plantado la cara o algo a ver, también digo que no me quería complicar la vida vamos a ver vamos a probar vamos a jugar con mute ahí está espera, espera, espera ¿qué amuleto nos ponemos? la estrella de mar vamos a ver compensador ¿ojo yo esto? no, el láser no, paso somos mute ahora a ver qué tal vamos a intentar matar algo ¿no? que no hemos matado nada vamos a ver esto se refuerza vale, bien equipo bien reforzado oh, aquí también y ponemos un inhibidor aquí ponemos otro aquí para que no nos revienten epa, ponlo vale y ¿dónde más hay que poner un inhibidor? vamos a ver ojo que no lo han encontrado vale, aquí vale a ver por dónde van a aparecer estos ¿van a entrar por esta o qué? por esta no creo, ¿no? ¿por qué puertas van a venir? me voy a quedar aquí por si acaso vale, que este es un compañero me he rayado, ¿eh? también me la pela un poco la posición que tengo yo, ¿eh? me he acompañado ahí para ver al final la he roto la puerta que he puesto yo ¿por dónde coño vendrá mi equipo? guau, estamos bien bien colocados, ¿eh? eh, que han matado a mi mierda me voy a agachar no vaya a ser que uff vale me quedo aquí abajo no sabía que iba a explotar una granada cuidado, ¿eh? si viene el exploto cuidado, ¿eh? hay uno aquí ¿qué dices, tío? si te he matado queda el último agente aliado en pie le he tenido que quitar mazo de vida pero mazo, ¿eh? madre mía ya te digo a ver si remontamos un poco la partida chavales porque está la cosa chunga, ¿eh? voy tercero pero no mata a nadie solo tengo solo he hecho una asistencia que le he reventado al otro básicamente uff, se ha ido uno de los suyos vamos, compañero por favor esta es tuya, ¿eh? ¡buena! ¡qué buena, compañero! ¡qué buena! vale, a ver a quién pollas me cojo yo ahora voy a coger a Fuce, tío uuuh 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 ojo, ¿eh? este metió unos pepardos chaval con las granadas no sé ni dónde me he colocado para estamos bien, o sea llevamos 510 puntos tampoco llevamos muchos menos que el rival lo que pasa es que, claro dos asistencias he hecho dos asistencias ¿se lo estáis viendo? o sea, es que les he dejado les he frito o sea, no sé cómo coño no los he matado madre mía tú pero esto qué es, tío no paran de salir y entrar rivales, tío ala, que no ala, ala que tienen que todos los que han entrado a la partida son nuevos, tío en su equipo ¿what? mira, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 qué cojones, tío que lo mismo aquí ahora nos han entrado unos pros que flipa, ¿sabes? si esto es lo que tiene que como tardan como se van y entran todo el rato pues la partida empieza cuando les salen las pelotas básicamente quedan dos por aceptar en algún momento aceptarán vamos a decirlo bien vamos queda uno solo tú, eh qué techo de la partida te denuncio por puto lento, eh no lo he llegado dos veces que te denuncio por lento, eh os me caso bien, gracias bueno, vamos a dronear a ver si encontramos vamos a dronear a ver si encontramos a ver si encontramos a la bomba aunque por aquí dudo que encuentre algo se matan entre ellos, tío pero qué les pasa ¿dónde puedo entrar? ¿para adentro? por aquí ¿dónde estarán? eh, aquí están madre puto amo, ¿no? me ha visto me ha visto me quedo aquí escondido vale vale, les pude a reventar chaval les voy a meter unos bombazos con el Fuse que van a fliparlo a ver si encuentro la es que están ahí, tío es que están aquí, tío están aquí, tío están aquí, tío ¿vamos? vamos oh vámonos me lo reviento, eh buen equipo vale, pues no me carga a nadie pero hemos ganado me juego otra ronda, chaval con el Fuse espero que estén colocados en otro lado, tío porque espero que estén colocados en otro sitio, tío porque no me ha dado tiempo a a reventarles con la con las granadas estas que lanza a ver ahora a ver ahora si me lo cargo vámonos para adentro ¿dónde estarán ahora, tú? ¿dónde estarán ahora, tú? estarán arriba voy para arriba a ver quedan 14 segundos me paro para escucharles a ver si oh, están por allí ¿están aquí o qué? vale, están arriba en plan que arriba que les reviento otra vez están donde antes, ¿no? están donde antes otra vez ah, no, no ahora no están donde antes tú, para entrar aquí flipas, ¿eh? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? oh, oh, ¿qué? me los cargo, ¿eh? vámonos me los reviento con esto, ¿eh? vámonos 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 oh vamos victoriaca y mira, mira, mira mira, mira pua, otra vez a través de la silla al final he quedado segundo con buah, me he hecho tres bajas al final vámonos sí señor ahí estoy yo en la izquierda con el fuce la partida empezó siendo una puta mierda pero al final toma ya ahí está 3-1 qué partida acá pues nada chavales espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente adiós